bienvenido y bienvenida a consejos prácticos de golf para bajar tu handicap el podcast para jugadores donde hablamos de golf de una forma práctica para que puedas bajar tu handicap y disfrutar más de tu golf soy ricardo guada fundador de rb training golf y quiero transmitirte mi experiencia de toda una vida jugando y enseñando a jugar a golf en forma de consejos prácticos que vas a poder aplicar a tu juego justo después de cada episodio empezamos bienvenido amigo golfista de rb training golf a este nuevo podcast también centrado y ya podcast final para cerrar el círculo sobre aquellos jugadores que no pegáis bien los hierros desde la calle ya hemos visto en podcasts anteriores la definición del problema que lo está ocasionando las causas repasamos tres defectos en el swing que estaban directamente provocando que el fondo del arco del swing coincidiera antes y no pudierais pegar buenos golpes desde la calle con los hierros vamos a centrarnos en este podcast directamente sobre algunas acciones que te van a ayudar de forma inmediata a que puedas mejorar la conexión bola suelo con los hierros desde la calle puesto que esto es justamente lo que queremos una conexión bola suelo vamos a centrarnos entonces en este podcast en el concepto principal el concepto de pegar bola suelo que es justamente lo que necesitas para una buena conexión con los hierros desde la calle vamos a ver cómo podemos conseguir este contacto bola suelo tan deseado para el jugador que tiene mucha irregularidad con los hierros desde la calle hemos visto en podcast anteriores alguna de las causas pero vamos a centrarnos aquí en justamente lo que tienes que hacer para conseguir esta conexión deseada y principalmente lo que tenemos que hacer es que el centro de nuestras caderas el centro de tus caderas y tu esternón estén alineados con la bola o ligeramente adelantados con la misma al golpearla lo voy a repetir porque lo he dicho un poco rápido en el momento en que el palo conecta con la bola es importante que el centro de tus caderas y tu esternón donde se juntan las costillas estén a la altura de la bola o ligeramente pasado la bola si te fijas y lo relacionas con el podcast anterior esto claramente está evitando dejar el peso atrás si hay un lanzamiento prematuro de las manos no va a poder pegar antes justamente porque la traslación del peso es la adecuada la ideal y por lo tanto el palo va a conectar con un ángulo ligeramente descendente que es lo deseable y va a conseguir una conexión bola suelo este es el eje central en el que deberían fijarse todos los jugadores que ahora mismo conectan antes de la bola es decir que dan golpes pesados con los hierros que el cuerpo y vamos a centrar el cuerpo en lo que son las caderas el centro de las caderas y el esternón que esté a la altura de la bola y me podrías decir muy bien ricardo lo acabo de comprender perfecto tiene muchísimo sentido entiendo que esto va a provocar un buen contacto y va a verticalizar el ángulo de ataque vale pues ayúdame entonces a conseguir que el centro de mis caderas y que el esternón estén a la altura de la bola en el momento del impacto bien pues una de las fórmulas que tienes es con la postura te animo a que de entrada revises cuál es tu postura delante de la bola no vaya a ser que tengas una postura débil es decir cargado hacia el lado derecho con excesivo peso en el lado derecho siempre hablando para un diestro vigila que tus hombros no estén apuntando muy hacia arriba todo esto es lo que llamamos una postura débil con más peso en el lado derecho el hombro derecho muy caído los hombros apuntando hacia arriba porque todo esto va a provocar un ángulo excesivamente ascendente en el momento del impacto y va a facilitar o favorecer que el fondo del arco del swing coincida antes de la bola justo lo que no queremos por lo tanto revisa cuál es tu postura no vaya a ser que sea débil y si en este momento tienes una postura neutra con el peso bien repartido 50 50 en cada una de las piernas bueno pues porque no ayúdate con una postura un poquito más fuerte podrías cargar 60 en el lado izquierdo pierna izquierda y 40 en el lado derecho nadie nos dice cómo tenemos que colocarnos a la bola si eso te está ayudando a una mejor conexión con los hierros eres más consistente y consigues más distancia porque no es una herramienta que tienes a tu disposición en una postura un poquito fuerte algo parecido a como si quisiéramos pegar un punch para conseguir una bola baja que ya ves que el punch consigue bola baja porque el ángulo no es ascendente sino ligeramente descendente y el palo llega con poquitos grados una vez visto el tema de la postura vamos a ver ahora cómo os puedo ayudar con dos drills que son muy efectivos que yo utilizo mucho y que realmente dan muy buenos resultados el primero de ellos es bien sencillo es colocar una toalla más o menos como un palmo detrás de la bola la misma toalla que llevas en tu bolsa de palos la colocas justo detrás ya digo unos 25 centímetros un palmo la idea es que si golpeas atrás y dejas el peso atrás si lanzas prematuramente las manos si el fondo del arco del swing está lejos de la bola antes de la bola conectarás con la toalla por lo tanto también en función de la situación en donde te encuentres es bueno que pongas la toalla más o menos cerca no seas muy exigente al principio pero que te condicione que te moleste y que te obligue a una mejor transferencia de peso y a buscar lo realmente deseado que es una conexión bola suelo normalmente aconsejo que este ejercicio se trabaje hace unos cuantos suines busca aquellos dos ejes centrales del cuerpo el esternón y el centro de las caderas que estén a la altura de la bola y además de buscar esto en los suines de ensayo bueno la toalla cuando te coloques después de unos cuantos ensayos y pegues una bola va a contribuir a que puedas conseguir que el cuerpo esté a la altura de la bola y no retrasado es decir antes de la misma haces unos cuantos ensayos das unas cuantas bolas no te preocupes si pegas atrás al principio la idea es ir notando la sensación y ver también los resultados si van mejorando pero no cabe duda de que te va a ser de gran ayuda poner esta toalla unos 25 centímetros antes de la bola de tal forma que te obligue o no te permita dejar el peso atrás y por lo tanto que te obligue a una mejor transferencia de peso a una conexión bola suelo este es un ejercicio que utilizo mucho y es muy efectivo el segundo el segundo ejercicio que te recomiendo es un drill que utilizo mucho también para transferencia de peso para mejorar la transferencia de peso pero al final mejorar la transferencia de peso es conseguir una conexión bola suelo es decir evitar golpear atrás por algunos de los problemas que han aparecido en podcast anteriores este drill consiste en colocar una varilla inclinada pero de tal forma que toque con nuestra pierna izquierda y que a su vez no nos moleste para hacer el swing si estás dando bolas desde hierba es muy sencillo simplemente la clavas de forma inclinada que el final de la varilla justo colocada detrás tuyo toque el final a tu pierna izquierda y el objetivo es que en el impacto esa pierna izquierda vuelva a tocar la varilla si estás trabajando desde una esterilla bueno puedes conseguir lo mismo inclinando esta varilla colocada en un en un cubo de bolas de tal forma que quede apoyada estará aguantada por el cubo e inclinada y quedará en una posición muy parecida a la que te digo bien si pegas de hierba como si pegas desde una esterilla vas a poder conseguir la misma posición de la varilla vuelvo a repetir que el objetivo en este caso es transferir mejor el peso hacia el objetivo y fíjate que en el impacto y justo después del impacto tu pierna izquierda conecte con la varilla de esta forma nos estaremos asegurando que el eje central de nuestro cuerpo esté a la altura de la bola o ligeramente posterior a la misma pero nunca antes con el peso atrás que hace que el ángulo ya sea ascendente estos son dos drills excelentes hay muchos más por supuesto y que ya iré comentando en futuros podcast pero me ha parecido interesante porque estos dos son sencillos y a la vez muy efectivo con este tercer podcast cierro un poco el tema de conexión bola suelo y cómo puedes mejorar el contacto y la consistencia con tus hierros desde la calle no cabe duda que en el futuro puedo volver a retomar el tema y darte nuevas ideas nuevos drills o aportarte algún otro consejo técnico pero en principio vamos a dar por cerrada y el siguiente ya tratará sobre un tema distinto muchas gracias por estar en este podcast espero te haya sido de utilidad no tengas ningún miedo en poner en práctica los ejercicios que te digo todos están probados y comprobados por mí utilizados con muchos jugadores si tienes dificultades en tu avance o problemas o quieres hacerme una consulta estoy totalmente a tu disposición me puedes encontrar en instagram me puedes encontrar porque no me puedes dejar un mensaje en mi página web o en el mismo podcast pero coméntame cómo es tu avance qué problemas encuentras y estaré encantado en la medida en que yo pueda de poderte ayudar un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo podcast